Este martes culminó su actuación la Comisión Investigadora Parlamentaria, que se abocó a investigar las compras de publicidad realizadas por el Ministerio de Turismo. La investigación se inició después de varios hechos que culminaron con la destitución del exsecretario de Estado, Germán Cardoso, tras una serie de denuncias que hizo el exdirector de la cartera, Martín Pérez Banchero. Cardoso, este martes, respondió a un listado de preguntas finales elaboradas por los diputados frenteamplistas, Gustavo Olmos, Andrés Antonini y Nicolás Viera, y con una declaración pública que hizo el actual diputado y exministro, quien dijo que a su entender no hubo nada fuera del marco regulatorio del Estado y aclaró que actuó con transparencia total y desafió a que le digan en la cara si se quedó con un peso ajeno. A su vez, Cardoso remarcó que quedó demostrado que no se cometió ningún delito, responsabilizó a los legisladores de la oposición por las declaraciones políticas mezquinas y malintencionadas, dijo, y los menospreció al decir que ni los propios frenteamplistas los tenían como relevantes o de grandes connotaciones. Agregó, lo han hecho otra cosa que aprovechar una situación de estas características para salir a la palestra pública. Ahora los diputados de la Comisión Investigadora se van a reunir el jueves 25 para elaborar una resolución final sobre lo actuado. En caso de que no se alcance un acuerdo entre oficialismo y oposición, se elevarán dos informes al plenario que será quien defina la aprobación de los mismos.